¡Muy buenos días Nicaragua! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludes cordiales, abrazos a todos, a todas y todos los nicaragüenses que siguen creyendo en que en Nicaragua es posible una democracia. En Nicaragua es posible que tengamos esperanza, desesperanza, que la esperanza siempre es buena. Todos esos nicaragüenses que todavía siguen resistiendo frente a los ataques del orteguismo, frente a las bajezas, frente a las vulgaridades, a las sandeces, a toda esa barbarie que está haciendo el orteguismo en Nicaragua y a toda esa barbaridad que está ocurriendo, no solamente contra nuestros sacerdotes, sino con el mismo pueblo, con el mismo opositor, con el mismo que quiere decir, a mí no me gusta que me pongan una bota en la cabeza, con el mismo persona que resiste a diario. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos lo último Noticias Nicaragua. Y quiero saludarlos a todos. Ya hablar de los sacerdotes, de los que están ocupando a nuestros medios de comunicación, ya está más que informado. Sabemos todo el montaje que hicieron esta señora en psicología, esto se llama, que está nerviosa, sus gestos, el maquillaje bien hecho, buscaron a una persona con pómulos gorditos y la señora obviamente ya estaba operando desde hace días y había penetrado la seguridad del sacerdote al tanto de que pudo inventar todo esto. Ya lo sabemos, que el sandinismo, cómo te puede montar todo esto. Eso ya está de más, pues, está de más. Y ya sabemos cómo actúa el Frente Sandinista, cómo compite el Frente Sandinista. Y yo ponía, si ustedes se fijan en el titular de hoy, de estos comentarios, muchachos. Yo decía, ¿qué diferencia hay entre el sandinismo y el azul y blanco? ¿Qué opinan ustedes? Yo quería primero consultarles a ustedes qué opinan. ¿Qué diferencia hay entre un sandinista, ahorita, en esta época de cansancio, donde todos están cansados, toditos, se hacen sandinistas y hay también cansancio por parte de los azules y blanco? Hay cansancio. Y ya después se los voy a decir por qué. Y yo veo que hay sandinistas y paramilitares que están yéndose para Estados Unidos. Ya no quieren estar ahí ganándose 200 cordos o la cantidad que le den, o ganándose un poquito de frijoles y tener todo lo mismo todos los días eso. Ya quieren desarrollarse, están cansados y quieren irse del país, que quieren mejor oportunidad. Ahí dice, Nigel, dice, son igual a las malas los sandinistas. Buenos días, hermano, bendiciones, José Roa. ¿En qué se diferencian los sandinistas a los azul y blancos? Son los mismos, dice, a las malas los sandinistas. A los sandinistas se diferencian eso, es decir. Entonces, muchachos, están cansados. Y también veo que hay cansancio por parte de los azules y blancos. Es decir, de los que salude yo, hay cansancio porque veo que en los últimos días ha habido unos chismes espantosos. Es horrible la tiradera que hay entre, sobre todo en Estados Unidos, los que están en Estados Unidos. En Costa Rica es poco, pues. En Costa Rica es poco, es manejable. Es manejable porque he visto que, pues, que bien que mal, algunos tienen derecho a expresar sus ideas y sus idiotas. Pero en Estados Unidos lo que no me preocupa, porque al fin y al cabo eso es parte del parto, los dolores. Nina, hay personas que utilizan las redes sociales para estar denigrando a otras. Y hay otras que son denigradas, pero que se defienden de, ante esta, ante este tipo de seres incautos, incautos. Ya. Dice Jani Bermúdez, que hay un piñatero, dice, en Estados Unidos. Y ahí está Gallo Pinto Pinolero. Excelente. Diste en el blanco. Gallo Pinto Pinolero. Vean qué aporte. Máximo décimo meridio. Y ahí está, hermano. Gracias. Está cansado, sí. No hay madurez en política. No hay madurez. No hay madurez. Ustedes saben, muchachos, por qué el Frente Sandinista, en la época de Somoza, eran unidos. ¿Saben por qué? Porque somajeros se traicionaban. Y una traición, y una, cuando vos vendías a un compañero, porque les metías en una casa de seguridad o porque le habías de comer, eso se llamaba traición y se pagaba con la muerte. ¿Sí o no? Y lo dijo Dionisio Marenco. Y, ¿saben por qué funcionaron las marchas en Nicaragua? Eran autoconvocadas. Las marchas azul y blanco. Ahí viven ustedes que andaban chaparros, enanos, altos, flacos, gordos como yo. Bueno, buenos periodistas, malos periodistas, medios periodistas, gente de reales, gente sin plata, gente humilde. Es más, ahí vieron a Doña Flor y a La Coquito regalando a Abuelada. ¿Se acuerdan de La Coquito? Regaló a Abuelada. Se despojó de lo poco que tenía para darle a los estudiantes que sí pudieron haber tenido estipendio de los padres, pero ellos dijeron no. Y reinaba esa unión. Ahí cada quien ponía su comida en los tranques. Yo miré que la gente llevaba comida, se despojaba y le llevaba a los estudiantes, le llevaba a los que estaban en los tranques, que estaban luchando por la patria. ¿Pero qué está haciendo la dictadura ahorita? ¿Está logrando su trabajo con alcanzarlos a todos ustedes? ¿Está logrando? Diáspora de Estados Unidos, les vamos a decir algo y les vamos a preguntar algo, muchachos. ¿Qué ganan ustedes con estarse atacando de unos a otros? Decime, ¿qué ganan? ¿Ustedes creen que van a cambiar la otra persona? ¿O ustedes van a tener paz y estar acabándose unos a otros? No, no. Y esto no lo digo, y esto no lo digo, muchachos, porque Daniel Ortega esté ganando el territorio que se está ganando en Nicaragua, que es el respeto. ¿Ya? Y si no que cansa eso, cálmense. Ya les dijo el Baez, les dijo, ¿verdad? Que todos los andinistas tienen derecho a arrepentirse y que lo acojamos porque es un opositor más. Como sucedió con Arturo Malfi, pudo estar en paz Arturo Malfi un montón de años, como dicen vulgarmente, mamando de la teta. Pero si se arrepintió, ahí déjenlo. Él va a tener que dar a Dios, pero a Diosú. Pero ahí déjenlo. Si se arrepintió y está a la par de ustedes ahora, está bien. Quiere decir que aquí los que son ultraderechistas, ultraderechistas, ultraderechistas es aquel que no perdona el sandinismo, no quiere saber nada de las cuatro letras, ni el sandinismo, ni eso, ni el otro. Y dice el ultraderechista, estos sandinistas, para ellos todo, toda persona que tenga una familia sandinista son sandinistas. Y entonces, ellos quieren exterminar el sandinismo. No puede. Yo les digo una cosa, cuando venga la democracia, yo se los he dicho a ustedes, va a haber otra diáspora. Cuando venga la democracia, los grupos de derechos humanos tienen que prepararse para recibir a esta otra diáspora, que va a ser la diáspora sandinista. Porque en Nicaragua, lamentablemente, estos sapos, por ejemplo, los que acusaron falsamente al que es hijo de un concejal y a este delincuente de Nandaime, que están acusando al padre, les aseguro que los azul y blancos lo van a sacar a carrera. Si no es que aprendamos a respetar las leyes, pues las leyes nuevas que van a haber. Entonces, ¿en qué diferencia un azul y blanco a un sandinista o viceversa? Yo diría, muchachos, que se diferencia en que el azul y blanco de verdad está luchando por su convicción, es autoconvocado. No está recibiendo ni un Córdoba a cambio de eso y está entregando su trabajo y su esfuerzo. Si tiene dinero, pues entrega su dinero. Yo conozco a alguien, por ejemplo, en Estados Unidos, doña Carmen Delia Cetino, creo que es una señora que yo le he conocido desde la lucha cívica y vio que ha ayudado bastante. Pues yo diría que sí, ha ayudado bastante y se le agradece por eso, porque ha ayudado. Y no es porque yo, porque pueden decir que yo recibo de ella prebenda. Si una vez yo recibí de ella, sí, recibí una vez de ella apoyo y respaldo, como todo el mundo sabe ahí que ha apoyado al boletín ecológico. Cuando me golpearon, cuando pagué la deuda, que me cobró por demanda, ¿se acuerdan, muchachos? Yo siempre le he dicho, se dio transparente. Una vez la Dolly me regaló, que son 100 dólares, me pareció, Tomás me dice, la Dolly, la de la alianza cívica, la muchacha, la Dolly Mora. Y yo le dije gracias, como también otras personas me han regalado, Tomás, mira David, que 20 dólares, que esto, yo les agradezco. Yo, ¿por qué lo voy a mentir? Yo no tengo por qué mentirlo. Pero lo que le quiero decir, muchachos, es de que el verdadero azul y blanco es eso, está comprometido por sus convicciones de que Ortega o del orteguismo es criminal. ¿Qué hay? Yo conozco sendinistas, yo se los digo, yo tengo conocidos sendinistas que son personas que están trabajando de verdad por su pueblo. Yo les pregunto, pero no estás viendo lo que está haciendo Daniel Ortega. Y ellos me decían, no, porque están ayudándole al pueblo y además que en mi cuadra nunca repararon la calle, y ahora sí está reparada. Y además que hay ancianitos que han recibido casas y le entregaron escuelas. Ellos creen en eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? En ese aspecto, yo quisiera hacer un llamado a la diáspora de Estados Unidos. No son todos, no son todos. La mayoría están trabajando. Pero decirle a la diáspora de Estados Unidos, ¿ustedes creen que con esa diferencia, ustedes creen que con ese hablado tan vulgar, pero tan déspota, ya no hay... Yo les digo una cosa, muchachos. La mejor forma de conversar con alguien y reclamarle es llamarlo y hablar con ellos. Y a mí no me molesta. Si alguien habla de mí, yo lo llamo, hermano, mira, porque andás hablando de mí, decímelo. O viceversa. Roger Olivares, gracias. O viceversa. Hay un niño llorando ahí. No es mío, es vecino. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo hablo con él y le llamo y le digo, mira, qué problemas tenemos acá. Hablemos, hombre. Y si vos me decís, mira, no hables ni bien o mal de mí, pero no hablemos. Eso es el consejo que yo diría. El consejo que yo le doy a los azul y blanco que están en la diáspora, que están en Estados Unidos. Sobre todo los de Estados Unidos porque he escuchado barbaridades. Se atacan unos a otros que vos diste, que esta está pidiendo para el otro, que esta no sabe ni hacer esto, que el otro está estafando, que el otro yo. Y hay unos que están en Nicaragua. Hay unos que están en Nicaragua, como yo lo decía. Yo admito mis errores. Yo también decía eso. Pero estábamos hablando en la época cuando podíamos trabajar, ¿verdad? ¿Ya? En el 2018, en el 2019, en el 2020 y en el 2021 a mediados podíamos trabajar todavía. Pero ya después, ya no. Ahorita con esa ley de ciberdelito, inmediatamente me vienen a traer por este vivo y directo que estoy haciendo. Entonces yo criticaba, decía la diáspora, ¿y por qué no vienen a luchar aquí ustedes? Y nos quieren mandar. Lo más que pueden hacer es mandarnos apoyo y respaldo para comer y para esto. Pero les voy a decir alguna cosa. Fíjense que ahora que yo estoy exiliado, algunos se rieron, puede, de mí, porque decían, ¡ay, no es que hablaba del exilio! Pero yo reconozco mis errores y yo les digo en su cara, tienes toda la razón. Yo no sabía qué cosa era el exilio o yo no sabía que el temor mío llegaba hasta ahí y el tuyo llegó hasta allá. Es decir, hay muchos que tenían tanto miedo que se fueron antes y yo resistí más, tuve menos miedo. Entonces yo resistí más y esa resistencia me hizo más. Es como muchos periodistas que anduvieron dando cobertura de prensa, no se metieron donde estaban tirando balas. Yo sí me metí porque yo tenía menos miedo y ellos tenían más miedo. Y entonces eso explica el por qué mucha gente se exilió. Yo no lo sabía eso. Y ahora que a mí me hace falta un pedazo de tortilla con un queso de verdad nicaragüense o ese olorcito a mi pueblo o esa sopita o ese compañerismo de una sopa, un dominguito rico ahí, riquísimo, caminar y escuchar a tu pueblo en la calle, eso lo extrañás y duele. Y ahora por eso lo comprendo. Máximo décimo medio, gracias. Y obviamente que dicen que están en una robadera. Hay muchos que andan estafando, hay muchos que andan robando, hay muchos que están inventando, hay muchos que andan haciendo campañas y se dejan el dinero. Sí, lo están diciendo, claro. Pero yo les doy un consejo. Si yo conozco a alguien así, yo me aparto, yo me aparto del peligro, pero no voy a andar hablando. A ver, si usted le dice, mira, fíjate de que el jurán no es tal, está robando y eso, entonces yo me aparto. Mira, hermano, me voy a honder y le digo, hermano, decime la verdad. Aquí están estas cuentas y aquí está esto. Mira, está sucediendo eso. Mejor yo me voy. Agarro, como dice la palabra de Dios, te agarrás la sandalia, te la sacudí. Ahí, si uno dice la palabra de Dios, eso te la sacudí y te vas. Y te retiras. Es lo mejor que puedes hacer. Pero voy a venir yo y voy a empezar a bombardear que no sé qué, que la hijuep, que esto. No, hombre. ¿Qué les pasa? Por más odio que tengan al sandinismo o al orteísmo, no es así. Daniel, gracias. Bueno, vas a venir aquí y al vecino que se pesapo apenas gane la democracia ustedes lo van a ir a quemar la casa. ¿Cómo van a hacer eso? Si él tiene derechos humanos. Lo que van a hacer es que como se va a ver una fiscalía especial sobre esos casos, pues expongan el caso y digan, mire este señor, este señor anduve paramilitar y pudo haber matado, gracias Mercedes Palé, y pudo haber matado a alguien. Entonces ustedes lo acusan en la fiscalía. En la fiscalía nueva que va a haber. Ahí va a haber ley donde lo van a defender a él y te van a investigar a vos. Es lo que van a hacer es sencillo. ¿Por qué en este momento ustedes creen que todo el que está... Sí, sí, Jania Bermúdez, Miami es una de las grillos con los supuestos opositores NICA. Difícil, pues, ¿qué les puedo decir? Yo lo que les puedo aconsejar es que no le den cancha a alguien que esté en una red social diciendo vascocidad hay vulgaridades contra otras personas. Yo no le daría cancha. Es más, yo no lo expulso, ni lo saco de mi perfil de Facebook. No lo saco. Yo lo que hago es no poner la atención. Ya estuvo. Y de esa persona que está hablando él, si vos la conoces bien, pues seguí con ella. Y si no la conoces, retiraste, pero no le dices hablando, eso se mira feo. Hay otros que quieren ser peor dictadores que Daniel Ortega. Yo conozco a Silvico que quieren exterminar, quieren exterminar, quieren exterminar el orteísmo. Quieren exterminarlo. Cuando hablo de orteísmo, estoy hablando de los que lo siguen. Por ejemplo, ustedes no pueden negar que en Nicaragua hayan como 200.000 sendenistas. Lo van a negar. Somos 6 millones. Cuente. Somos 6 millones. En Nicaragua deben de quedar unos 200.000 sendenistas todavía. Y ustedes van a venir a agarrar a esos 200.000 sendenistas cuando ganen la democracia y los van a meter en una olla y los van a matar. ¿Verdad que no? ¿Cómo van a hacer eso? Entonces van a salir peor que Daniel. Peor dictadores que Daniel. Tenemos que sanar nuestras heridas. Sí, hombre. Sanar nuestras heridas. Hombre, fíjense que hay personas que te pagan mal y uno se queda callado. Te pagan mal. Entonces, míralo, da la vuelta. Hacer lo que dijo Jesucristo. Si no te reciben en una casa para evangelizar, sacudiste las sandalias y te vas. Apartate de eso. Pero no vas a andar haciendo esos escándalos. Ah, si yo sé que un hermano mío, azul y blanco, está haciendo un negocio oscuro ahí, yo me aparto. Eso sí, que yo dejo sentada en el grupo que estoy o donde estoy, sentado mi cosa y me aparto y ya estuvo. Y yo le digo la verdad en su cara. Mira, hermano, no me gusta esto, pero no voy a usar las redes sociales para que se estén riendo los sapos. Para que se estén riendo Daniel, para que se estén riendo los vecinos, para que otros se decepcionen, que es lo peor. Hombre, ¿sabes qué hubiera hecho mejor? Agarrar, como dice la Biblia, una piedra en el cuello y te arrojas antes de escandalizar a uno de tus hermanos pequeños. Porque hay mucha gente que está empezando en esta lucha cívica y vos los escandalizas. no los escandalice. Deja que sigan luchando como puedan. Uno puede mandar a un preso político y ese es el llamado que le quiero hacer a los carcelados políticos. Dice, a los tranqueros en Nicaragua lo mejor es eliminarlos. Un sandinista se acaba de meter ahí. Un orteguista sandinista criminal. Sí, es que ustedes piensan así. Por eso yo puse mi titular. ¿En qué se diferencian los azules y blancos con ustedes? Gracias a Dios, la mayoría de los azules y blancos se diferencian a ustedes. Los sandinistas que no son asesinos. No andan levantando falsos testimonios que en la Biblia se castiga eso. Entonces, en retrospectiva, con ese tema quiero decir una cosa, muchachos. No permitan que Ortega cumpla con su objetivo que es desgastar la lucha cívica. Ortega quiere desgastar la lucha cívica porque él conoce el genoma humano del nicaragüense. El genoma humano del nicaragüense. Ya lo decía Pablo Antonio Cuadra en su libro El Nicaragüense, ¿verdad? Que el nicaragüense es jodedor, que es chismoso, que se ríe de sus desgracias. ¿Sí o no es eso? El nicaragüense. Ustedes lideraron ese libro. Entonces, yo les aconsejo a ustedes, muchachos, no escandalicen a los pequeños. Entonces, dice, que vos, mira hermano, fíjate de que yo no sé por qué te tengo que contestar pero aquí estuvo Daniel Ortega también y Tomás Borges exiliado cuando Somoza los perseguía. Y era exiliado y yo soy exiliado también. Yo no te voy a dar gusto yo a vos estar en Nicaragua y que me echen presa y que me estén torturando. No hermano, yo soy periodista, yo no soy político ni soy activista, soy periodista. Entonces, muchachos, regresando con el tema, les quiero decir algo. Si ustedes miran un peligro en una persona que estén ayudando, pues apártense y si pueden ayudarle, tome hombre, te ayudo, pero yo me aparto. Es lo mejor que pueden hacer y obviamente, sobre todas las cosas, ustedes protejan a su familia. La familia es importantísima y ya sabemos que los chismes van a querer destruir esta lucha cívica, ya sabemos que los chismes le quitan voluntad a mucha gente que está apoyando, ya sabemos que los chismes carcomen y destruyen, ya lo decía el Papa. ¿Ahorita qué deben de estar diciéndolos azul y blanco? A ver, díganme, vacímos que adivino. ¿Ahorita deben de estar diciendo? ¿Y a dónde está la conferencia episcopal? Que no dice nada del sacerdote que está preso. ¿Y a dónde está el Papa Juan Pablo II? El Papa, perdón, el Papa Francisco que no dice nada sobre Nicaragua. ¿Y ustedes qué saben lo que ha hecho la Iglesia Católica? ¿Qué saben lo que está haciendo ahorita? ¿Qué saben? Así decían del Padre Este, el que se fue el nuncio. Y miren, terminó expulsado. ¿Qué saben el esfuerzo que él hacía? Y por dentro él sufría. Porque me imagino que decía, chocho, si yo supiera y podía yo como cristiano decirles qué estoy haciendo por el pueblo, pero no puedo porque un sacerdote no está llamado a decir lo que hace con una mano y con lo que revela con la otra. Entonces, ¿y saben por qué ese sufrimiento? Imagino que están preguntando eso ahorita. Y el tal Papa y el tal Este y el tal Este que no dice nada. Hombre, dejen que Dios provea, dejen que Dios haga su trabajo, dejen que Dios provea en esto. Si ustedes miran que Ortega, ustedes dicen Ortega está ganando porque todo el mundo se está yendo y yo me estoy quedando aquí solo. Y lo peor que están robando en Estados Unidos, están robando no sé dónde, porque eso es lo que dicen la mayoría. entonces quiere decir de que yo estaba esperando del otro mejor cosas que yo y yo no espero del otro mejor cosas que yo. Yo espero que ese otro mire en mí mejores cosas. O sea, yo espero que otros miren en mí mejores cosas. y quienes tienen las armas, como dice Leo Lucha, son los sandinistas. Ah, si ustedes tienen primero a David Quintana con un AK-47 y a la par de Daniel Ortega, eso sí, ahí sí ya no, ya soy sandinista declarado. Pero no. Entonces, ¿en qué se diferencia las sandinistas con los azul y blancos? Que la mayoría de los azul y blancos tienen conciencia y están trabajando con su propio esfuerzo y son autoconvocados. Son personas que respetan los derechos humanos, son personas que no andan en chismes, son personas que están trabajando, son personas que pueden apoyar con un contacto. Si uno tiene, llama a otro y decirle, mira, necesito tal cosa. Por ejemplo, quiero ahorita aconsejarle a ustedes, los que me están escuchando, por favor, se los pido, se los pido, pónganme atención. Los que están en California, sobre todo, traten de comunicarse con Doña Flor, traten de comunicarse con Doña Flor y ayúdenme. Me parece que esta señora ya está anciana, una señora anciana, es un pecado que sea exiliado. Y ayuden a como puedan. Voten, agarren el chisme, el sombrero del chisme, lo votan por un rato, le ayudan en algo y ya tú, ya tú. Doña Flor no anda con ningún sandinista, con ningún paramilitar, ni con nada. Doña Flor es una mujer que es madre, Doña Flor es una mujer que es luchadora, Doña Flor es una mujer que necesita el apoyo de ustedes ahora. acuérdense cuando Doña Flor fue golpeada, fue arrastrada por paramilitares, acuérdense cuando Doña Flor enarboló la lucha y no quería irse, pero se tuvo que ir porque no aguantense asedio. Pero no le demos la espalda, sobre todo a los que están en California, traten de comunicarse con ella y ayúdenle de dólar en dólar a los carcelados políticos que están allá en Estados Unidos. Yo les digo a toditos, ayuden a los que están aquí en Nicaragua, ayúden, hombre. ¿Qué vale? Compañero, ¿cómo estás, amigo? Fíjate que yo ya gano aquí 200 dólares a la semana, ahí te mando 20 dolaritos porque en Nicaragua 20 dólares ya comés, ya sos feliz, son 600 y pico de Córdoba. Entonces hagan eso, pero dejen el chisme, hombre, dejen el chisme, eso es malo, carcome, escandaliza a los pequeños, trabajen por Nicaragua, no se dejen, no se dejen intimidar por el cansancio de Ortega, no se dejen intimidar por lo que dice el demonio, no, Dios tiene la última palabra, ¿ya? Entonces, muchachos, Dios tiene la última palabra, Dios va a decidir cuándo va a salir Ortega, ¿ya? Entonces va a decidir cómo va a suceder, en qué momento va a salir Ortega, porque Ortega va a salir, ya está destruido Ortega, ya echó preso a un sacerdote, ya tiene destruido a un sacerdote, ya le montó eso, ¿qué quiere hacer usted, mamá? Echar preso a todo el pueblo de Nicaragua, hay unos que dicen, ¿por qué ustedes echan al pueblo de Nicaragua que se vaya a expresar a las calles y ustedes? Nosotros no le decimos ni nadie le dice eso, hay otros cabecitas calientes que hacen eso, pues, como hay otras mujeres que andan hablando mal de las madres de los presos políticos, perdón, de las madres de los presos políticos y las madres de Abril, ¿cómo podés vos usar tu boca y ensuciar la dignidad de una madre que está dolida por la muerte y el asesinato de su hijo? No podés, o sea, lo más que podés hacer es retirarte y ya dejar de estar hablando cosas, no te volvés ninguna héroe, no te volvés ninguna simpática, no te volvés ninguna nada, no te volvés nada cuando vos empezás a hablar de la otra persona y desproticar y desproticar, no, 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 ¿saben qué hizo David? A pesar que Saúl lo seguía, cuando Saúl perseguía a David, Saúl le decía, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo Jesucristo al guardia? ¿Qué le dijo Jesucristo? Y aún siendo el rey de la tierra, ¿qué le dijo? ¿Por qué me pegas? Vos tenés derecho a reclamar, y dice, ¿por qué me pegas? Le dice en Quentú que hay mucho trabajo y muchos cubanos y la renta es barata, está pues un mensaje para Doña Flor, llame a Doña Flor, ahí está en sus redes sociales, si no me escriben a mí por messenger yo les mando el número telefónico de ella, yo se los mando, si quieren ayudar, ayude hombre, si quieren ayudar a ese preso escarcelado político que salió enfermo hoy, que lo publicamos, lo miraron, ayúdenme hombre, ahí está, ahí está en sus redes sociales, yo les digo a los escarcelados políticos que acaban de llegar a Miami y que ya están trabajando a toditos ellos, hombre, ayuden a sus compañeros, ayúdenlos, esa fue la esencia del compañerismo, esa es la esencia de la lucha cívica y eso es lo que le dolió a Daniel Ortega, eso le dolió y le sigue doliendo, que mira un pueblo que todavía está persistente, pero él apuesta a cansarlos porque leyó el nicaragobense de Pablo Antonio Cuán, entonces dice este pueblo se cansa rápido y olvida, así voy a hacer, voy a insistir, voy a insistir, voy a usar la arma y voy a hacer que el pueblo le eche la culpa a un azul y blanco que es estafador que no se que y a mí que me aparte con mis armas y mis crímenes que estoy haciendo y me asedio, no, 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 por eso es que Ortega manda a hacer cosas a los parques, por eso Ortega quiere ver fiestas, por eso Ortega quiere ver conciertos para que se mire normal y usted lo olvide, pero el que tiene buena memoria no olvida, yo sé que hay muchos pueblos de Nicaragua aquí azul y blanco pero que están ahí luchando y haciéndole, entonces sigamos, es cierto que nos llaman a perdonar 77, 70 veces 7, pues no somos eso, pues somos servidores humildes y pecadores, pero que a diario sabemos que Dios odia el pecado, no al pecador, Dios odia el pecado, hombre, tengamos misericordia, les recuerdo a los descarcelados políticos de Miami y los de Costa Rica no lo sé, lo que les puedo decir es que están sobreviviendo los que están en Costa Rica, yo lo he visto, pues yo he visto, pero en Estados Unidos que ganas más y tenés más posibilidades, hombre, no es malo que le mandes 20 dolaritos a tu compañero, vos llamas a Carlos Silva por ejemplo, al futbolista, al baquebolista y le decís, Carlos, ¿cómo estás mi hermano? vos estás resistiendo ahí, tenés valor mi hermano, mire, ahí le mando 20 dolaritos, ¿ya? vos mirá a otro preso político que esté ahí, a un familiar de preso político, mire, aquí le mando, dígale, le mando para, para Alemán, por ejemplo, me imagino que la Yangtze que está en Estados Unidos ahora va a poder ayudarle más a la mamá para que le dé a nuestro preso político al muchacho este, Alemán, ¿ya? Entonces, muchachos, no nos parezcamos a los sendenistas que son perversos y malos, conspiradores, no nos comparezcamos a ellos, por el amor de Dios, no utilizamos palabras en las redes sociales vulgares, degeneradas, bajas, que son las obligas que utilizan eso son las turbas sendenistas, y ese odio que tenemos, sanémoslo, ya sanémoslo, ya basta, cuidado, ya Dios perdonó eso y nosotros no lo perdonamos, entonces ánimo, muchachos, les convino a seguir trabajando, ¿ya? Y dice Álvaro Castillo, no hermano, la gente está cansada y está harta, sí, es cierto, pero yo no creo que la gente esté cansada de que Ortega se vaya del poder y les recuerdo una cosa, Ortega apuesta a eso porque él conoce el genoma humano como es el nicaragüense, ¿ya? el nicaragüense como es, entonces, con diálogo no se diga nada, pues si yo no estoy diciendo que haya diálogo, yo estoy diciendo entre los azul y blanco que platiquemos los que tenemos problemas con cada uno de nosotros, ¿ya? Y estoy hablando de la gente de Miami, la gente que está en Estados Unidos que se está atacando, no todos, pues, de 100, solo dos se están atacando, pero esos dos pueden contaminar a los pequeños, a eso me refiero, y yo les voy a decir una cosa, yo, a mí no me gusta como que una persona se exprese más de la otra de forma vulgar y de generar, que lo diga directamente como las palabras que son, ¿ya? Las palabras que son, utilizar las palabras que son, ¿ya? Tenemos que ser unidos, tenemos que dar el ejemplo de que no somos parecidos a los sandinistas, no tengamos un somosistita dentro de nuestro corazón, ¿ya? Yo quiero felicitar a todos esos que siguen trabajando, a toditos, yo no tengo, yo no tengo ningún sesgo por nadie, sí, bueno, sí, tengo un sesgo por alguien, pues, porque yo quisiera que sacaran ya, que saquen ya a los presos políticos, pues, esa es la prioridad, pues, que saquen a los presos políticos, y de ahí saludar a todos los que están trabajando, tenemos un perfil, queremos, queríamos nosotros que superan, y hablé de esto porque le voy a sacar un perfil de una mujer que está luchando desde Estados Unidos y ha sacado un montón de presos, de escarcelados políticos, un montón de gente que es perseguida por la dictadura, y esta persona no se cansa de ayudar, y yo ya le dije el nombre de ella al inicio, doña Carmen Delia, es una persona que nosotros los periodistas la conocemos, cuál es su trabajo, tenemos pruebas de su trabajo, conocemos cuál es su trabajo, no somos nadie monedita de oro, ¿para qué? pero conocemos el trabajo de ella y vamos a sacar un reportaje de ella, vamos a hacerle, a ver la población que tenemos ahí, también en España tenemos otro perfil que vamos a desarrollar, y aquí en Costa Rica también el perfil de otras personas que están trabajando en la lucha cívica, no son políticos, sino que son antiguos exiliados de hace 20 años, 15 años, que ahora se dedican a trabajar en el exilio por la gente que va hacia afuera, y decirles a ustedes que los que están abogados, recuerden, los que están exiliados los que están resistiendo en Nicaragua, los que están sufriendo, los que perdieron a sus familias, la culpa es Ortega, no es ningún azul y blanco, que si hay algún azul y blanco que estafó y robó, entonces ustedes tengan paciencia que vaya a la justicia, y ahí si tiene reclamos, reclámenle a él, y ya es tú, pero no, esas palabras ahí, yo soy de los que no voy a hacer eso, sinceramente ni les voy a dar cancha a eso, para mí que eso es chisme y eso, entonces, y decirles que ya sabemos los periodistas quiénes son estas personas, la prensa independiente sabe quiénes son estas personas, la prensa independiente, dice Álvaro Castillo que necesitamos un bukele en Nicaragua, está bien difícil esto, porque nada al extremo, fíjate, vos no podés ir hasta el extremo, por eso las leyes y los derechos humanos van, yo vuelvo a repetir, tus derechos humanos se tienen que respetar y también los del otro, hasta un delincuente tiene derechos humanos, vos no podés agarrar a un delincuente y ponerlo así como hace bukele, pero sí también, bukele está viendo por su pueblo, por el pueblo que es asaltado y asesinado por uno de esos delincuentes, entonces, es un debate, no crean, eso es un debate, yo no me quiero meter en eso, porque yo más bien lo que hago es un reportaje, investigo, tengo varias opiniones de los dos bandos y eso es lo que hago, y que la gente saque sus conclusiones, entonces Montano Marlon, paciencia, no sé qué te referís, pero yo vuelvo a repetir que el pueblo de Nicaragua sigue luchando heroicamente, que estamos desarrollando eso que se llama resiliencia, Ortega no es fácil, no es fácil muchachos, no es fácil muchachos, no es fácil eso de estar con una dictadura que tiene AK-47, tiene plata, tiene dinero, tiene contactos internacionales como Rusia, como Cuba y Venezuela, no es fácil tener a un dictador que hay policías que lo protegen, a un aparato de seguridad que lo protege, no es fácil, no es fácil, pues no es fácil, eso no es así nomás, nosotros tenemos, el pueblo israelí anduvo 40 años para liberarse de eso, con Somoza tuvimos otros 40 años y con Ortega tenemos apenas 4 años, y nosotros diciendo que se va a aumentar esto, yo ya sé que hay negociaciones, ahí están conversando, eso yo lo sé, están conversándolo, y esperemos en Dios que esto no llegue a una guerra, yo siento que no, pues yo sinceramente no lo veo, porque eso son las cabecitas calientes que no saben que el costo de una guerra, eso es horrible, espantoso, eso es horrible, y sabemos de que no puede llegar el país a eso y hay muchos, hay muchos que están en contra y a favor de que aquí haya, haya una, una salida el cual lleve a justicia también, a la justicia de los afectados, así que muchas gracias a todos, no les quito más tiempo, gracias, se les agradece, estén pendientes, vamos a estar hablando de otros temas, yo casi no entro todo el tiempo para no quitarle sus datos, no molestarlo, pero sí me encanta, me dio ganas de hablarles sobre todo este tema, no seamos como el orteguismo, no seamos nunca como el orteguismo, seamos demócratas de verdad, seamos maduros en política, maduremos en política, maduremos, que el respeto se necesita y las redes sociales son, se usan, se usan para divulgar, se usan para las cosas positivas, no se usan para que vengas a deporticar, para que vengas a deporticar, las diferencias se arreglan conversando, las personas civilizadas conversan y estoy hablando de los azules y blancos, solo de ellos, el resto de las políticas, el resto no, eso dejémoselo a los tomadores de decisión, ya, Marvimo Bando, que me huele de emergencia, dice, no hombre, investiga desde 1994 de mi persona, solo pone en Google ahí, periodista David Quintana y ahí investiga, yo sé, yo, de que fui simpatizante como un año fue hablando alemán, sí, después de la violeta, yo era simpatizante de eso, el viejo me encantaba, o sea, el viejo era, era de charachero, pero ya después empezamos a denunciar la corrupción del tipo, pues era, no, yo nunca, tengo amigos, pero no, como les digo, pues, de arreglo alemán como en el 96, 97, pero ya después, como al año empezamos a escribir en contra, no en contra, pues, a visibilizar la corrupción que había, porque nosotros los periodistas lo que hacemos es visibilizar y ser la voz de ustedes, de la gente que nos mira, entonces, en democracia se practica eso, ¿ya? entonces muchachos, saludos cordiales, que Dios los bendiga a todos y gracias, saludos cordiales, viva Nicaragua Libre, viva Nicaragua Libre, libertad para los presas y presos políticos. Gracias.